Muchas gracias a todos. Como les platicó un poquito Manny, pues sí, tengo muchos años en el sistema financiero y lo que siempre trato es de buscar oportunidades distintas para las públicas. Sabemos que cada vez más los bancos van a llegar a ser simplemente custodios. La tendencia es de que los bancos ofrecen productos propios y yo que trabajaba en J.P. Morgan obligaba a mi gente a vender los propios productos de la institución. Es lo que genera el negocio para la banca privada, es lo que genera los revenos para la banca privada. Normalmente la banca privada es un negocio muy pequeño para los bancos, entonces el vender productos de la propia institución es lo que ayuda a las familias a tener menos diversificación en productos. Cuando yo me independicé y el Dr. Pedro Asprey me independizó, me dijo, mira Jenny, una parte importante de lo que tienes que hacer es ofrecerle a los clientes diferentes oportunidades de inversión. Inversiones que no trasban a ofrecer el banco porque no tienen ganancias sobre eso. Un ejemplo es hace poco John Reed, que fue el CEO de Citibank, durante más de 30 años el que inventó las tarjetas de crédito, los cartelos automáticos, me invitó a formar un fondo con él, hicimos un fondo de todo lo que es aplicaciones y tecnología, hicimos un fondo de todo lo que es con Octavio Pastrana, de todo lo que es tecnología, perdón, energía, y así diferentes oportunidades. Tenemos una oportunidad ahorita que también van a traer tecnología Israel, que es para cultivar salmón en tierra, tenemos un proyecto de agua, y lo que trato siempre es ayudar a las familias. He hecho los eventos de liquidez más grandes de México y de Latinoamérica, y eso me permite accesar a las familias más grandes y ayudarles en proyectos distintos. Les comento que, por suerte, tuve hace tiempo en uno de mis viajes la fortuna de conocer a Rodrigo Niño y a Larry Davis, que se conoció, se conoció, y les comento que en muy pocas ocasiones he visto una manera de invertir donde con muy bajo riesgo y baja volatilidad se obtengan rendimientos tan atractivos a través de un esquema de inversión en propiedades de calidad institucional en el mercado de bienes raíces. Realmente la gente quiere invertir en bienes raíces, pero accesar es muy difícil. A pesar de que la economía y los mercados han mostrado perspectivas este año, muy buenas perspectivas este año, sigue existiendo una gran incertidumbre, y la estamos viendo nada más en Estados Unidos o en el mundo entero, que es sociopolítica, económica y de seguridad. Todo esto genera incertidumbre y inestabilidad. Y cuando esto pasa, se genera una reacción llamada, búsqueda de calidad. Y esto lleva a hacer cambios de capital de riesgo a capitales más seguros. Muchas veces son Treacherous Bid, son activos royales, el oro en monedas sólidas. Una forma de hacer inteligentemente son las inversiones de inmuebles comerciales. Y hay dos lugares que son muy famosos y que realmente en estudios demuestran que dan mucho más estabilidad, son Londres y es Nueva York. Especialmente Nueva York, donde en los últimos años ha tenido un crecimiento promedio en sus precios del 8% anónimo. Y durante los últimos años fue la ciudad con mejor retorno en el mercado inmobiliario. También tenemos que tener en cuenta otros factores que sustentan la conveniencia de invertir en real estate en Estados Unidos. En un escenario de inflación creciente en Estados Unidos, aumenta el apetito por activos reales que actúan como hedge a la inflación. El creciente BBI de Estados Unidos, sumado al alto índice de empleo en este país, sustenta que los negocios comerciales, especialmente en Estados Unidos, son una sólida inversión. La potencia baja en el corporate tax y el plan de repatriación de capitales en Estados Unidos beneficia los negocios reales y aumenta el capital disponible para inversión. Vale mucho más capital para poder invertir en Estados Unidos. El crecimiento de las ganancias en los mercados financieros se volcará en un mayor consumo en Estados Unidos y mejorará los rendimientos de negocios comerciales. Incluso BlackRock, que es uno de sus reportes en marzo, menciona la conveniencia de invertir en commercial real estate en Estados Unidos, en un escenario económico como es el país. Por otra parte, la última encuesta demuestra que todos los multifamily offices, el 81% de los multifamily offices, están recomendando en sus portafolios tener inversiones directas en inmuebles. Queremos, quiero decir, directas que no estén en fondos, que sepamos realmente en lo que estamos invirtiendo. El escenario de bajos rendimientos y las bajas tasas de interés y alta volatilidad que viven los mercados tras la crisis del 2008, ha generado una búsqueda constante de oportunidades en el mercado privado. Estas oportunidades ofrecen mejor retorno debido a que son inversiones directas en los proyectos. Y ahora que platiquemos más a fondo, van a ver qué es invertir en una propiedad en equity de edificios directamente desde sus portafolios. La desintermediación que se genera en este tipo de estructuras maximiza entonces la rentabilidad de la inversión. Adicionalmente, los últimos datos del mercado inmobiliario de Estados Unidos son muy alentadores. La demanda inmobiliaria sigue en aumento, sustentada por la alta tasa de empleo, el crecimiento de la economía, el crecimiento del índice de confianza en el consumidor y el aumento al consumo. La oferta de nuevos desarrollos y los inmuebles a la venta no ha crecido cada año, generando una baja en el stock de inmuebles y presionando los precios al alza. Esto estamos hablando de Nueva York, porque si analizamos Miami, hay construcción para los próximos 50 años. Algo muy importante, la compra de grandes inmuebles comerciales ha estado siempre limitada a los fondos de inversión. Los inversionistas patrimoniales, hemos estado con muchos multifamily office que tienen el dinero disponible, los 200 millones de dólares para comprar el inmueble, pero tener acceso a las mejores ubicaciones, a los mejores desarrolladores, contratistas y financiamiento es muy complicado, es prácticamente imposible y como toda una oficina de 100 personas para poder detener lo que vamos a ver más adelante. Por eso a las familias les resulta prácticamente excluidos de las oportunidades de inversión. por supuesto también a las mejores rentas, a los mayores beneficios obtenidos que son los fondos de inversión. Inversiones para fondos de inversión. Entonces la pregunta siguiente es ¿cómo invertir en el estate? Si lo compramos a través de un RIT, sabemos perfectamente que el RIT viene unido a la volatilidad de los mercados, así es que cuando hay volatilidad, los RITs caen. Así es que además no sabemos que hay dentro de los RITs, igual que los fondos de inversión. Entonces realmente los RITs no es una opción que pueda ayudarnos a diversificar los otros países. Lo que vamos a platicar es un modelo perfecto para inversiones patrimoniales y poder entrar a propiedades comerciales y de alta calidad en Manhattan. Algunos de los puntos que van a sustentar la solvencia de la inversión inmobiliaria en Manhattan son después de recibir 60.30 millones de viajeros en el 2016, se estima que Nueva York va a recibir este año casi 62 millones de viajeros. Nueva York es la ciudad del mundo con mayor flujo de inversionista extranjero en RITs. Nueva York es una de las ciudades más visitadas del mundo. RITs se ha convertido en un asset importante para estar en los portafolios. Los portafolios ayudan a tener diversificación, menos volatilidad, estabilidad. Entonces, RITs se ha convertido en los portafolios, es importante tenerlos. Las razones son, disminuye la volatilidad invirtiendo en un proyecto específico, no en un fondo. El fondo no sabemos qué tiene y hay muchos fees dentro del fondo. Protege contra la inflación y devaluación, diversificación de otro país y otra moneda. Es resiliente a crisis, muy importante cuando todo cae, real estate comercial y en los primeros lugares se mantiene y es lo que menos cae. Van a seguir las rentas bajas en los próximos años y estas inversiones generan buenos retornos. Estás invirtiendo en un inmueble en especial. Cada proyecto es independiente, cada uno tiene sus especificaciones distintas. La verdad es que hace ya dos años que estoy trabajando, ofreciendo Prodigy Network, que es uno de los productos de los cuales mis familias invierten en ellos. Y la verdad es que les ha dado mucha estabilidad, rentabilidad, han estado hospedados allá, han ido a visitar las oficinas. Lo más increíble es que puede uno tener acceso. Y lo más importante es que ha sido revisado, auditado por los más grandes fiscalistas. Tiene la parte penal, la auditoría y la auditoría más visitada que hay. Los estudios como Winston & Stroud, uno de los más importantes de todo Nueva York, valida la estructura de los proyectos. Everything Collins es el más importante de Irlanda, son quienes estructuran la titularidad del producto. Y por supuesto está auditado por Pricewaterhouse. Y por supuesto, Chevrolet Ruiz ha revisado la eficiencia impositiva del vehículo para ciudadanos mexicanos. Es un caso de Jarba lo que van a ver ahorita. Realmente es un éxito que está documentado de Jarba. Y la verdad es que todo el equipo gerencial que maneja es un equipo enorme que lo pueden ir a visitar en Nueva York cuando ustedes quieran. Me complaza mucho presentar a dos directores de Prodigy, a Lisandro, Videla y Marisabel. Y le dejo la palabra a Lisandro. Bueno, muchas gracias Jenny. Muchas gracias Mary también por la invitación. Es un placer estar.